Viene una nueva obra en el teatro uruguayo, un estreno y un reestreno, que vamos a decir también. Sebastián Rebollo y Federico Pereira. El aplauso grande que dice, vamos a andar. Federiquito, Federiquito, Kiko, Kiko Pereira. Quiero aclarar que yo soy Cevita, no él, porque dijiste un señor mayor, no sé qué, no sé cuánto. La barba blanca, la gente de repente se cree que es él. No, soy yo. Pará. Escuchame, quiero primero felicitarte por el laburo de Carnaval. Bueno, muchas gracias. Con los momos, excelente, me encantó. Estuvo lindo. Estuvimos acá hablando de eso hace un tiempo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué se reestrena y qué se estrena? Se estrena la copia perfecta. La copia perfecta. La copia perfecta en el Anglo, el viernes que viene, viernes 22, a las 9 de la noche. La copia perfecta de Juan Granato. Me dirige el señor Pablo Dive, porque si no lo nombro. Pablo Dive. Pablo Dive. Qué amendo director. Es un gran director. Es un gran director. Mejor persona. Pésimo ser humano, pero un gran director. Ah, bien, bien, bien. Es impresionante. No se dice toco. Ah, no, entonces no es tan buen director. Ahí estamos viendo eso de sesión de fotos. Sesión de fotos, sí. Vicky Rodríguez. Fede, contame de qué es Fede. No, de Rodríguez. Pará, ¿qué es eso? Sí, la Vicky Rodríguez. Cualquier cosa, ¿ves? Fue un momento... Así trabajan, claro. Así trabajan cuando están fuera de casa, claro. Ese es mi trabajo, amor. Fue un momento de liberación. Bien. Porque veníamos de mucha foto, mucho momento como tensionado. Y ahí se dijeron. Y ahí Percy dijo, bueno, chiquilines, suéltense. ¿De qué se trata hasta ahora? Bueno... Lo que se pueda contar. Sí, lo que se pueda contar. Vamos a resumir sin spoilear absolutamente nada. Acá hay dos amigos profundos, dos tipos que se quieren muchísimo, que aparte tienen una relación, un vínculo familiar, donde realmente hay uno que ustedes, los televidentes, tienen que deducir quién de los dos lo hace, que está muy en la lona, que está excedido de peso, los pelos un poco, los pelos un poco, ¿no? La barba blanca, mal. Y otro, un pintún jovencito. ¿Pero qué son? ¿Tres actores? ¿Estás bien? ¿Vas a decir algo? Nada, nada, nada. Termino de vender. Si no tuviese la confianza que tengo con Serrano, esto con Max y la Cruz no lo hago, por ejemplo. No, claro. Me bulea todo el tiempo. Yo, escuchá. Escuchame. Pará, y ese vínculo afectivo lleva a que le suceda algo, por sus tareas que tienen, que los ponen en una situación límite. O sea, ellos tienen que resolver si portarse mal o no, si ir en contra de lo que uno espera que sea lo correcto o no. Y a partir de ahí se desarrolla esta comedia. Se escuida no es polear nada. No puedo nada. No, bien, porque si no, si cuento todo. Se va, pero me la vendió fenómeno. No, no, no. Es espectacular. A ver de qué se trata. Va a empezar a venir él ahora, viene a mi mamá. ¿Algo más que me faltó? ¿Cómo perdés el lugar? Es impresionante. O sea, son dos matrimonios. No, no, no. Somos tres actores. Ah, bien, porque vi otra chica ahí, por eso. Porque estábamos en las fotos. Ah, bien. Está, está, está. Ustedes dos y Vicky. Y Vicky. Exacto. Seguramente la buena es Vicky, ¿no? Sí, nosotros estamos ahí peludeando, chupando red ahí atrás, me imagino. Pero está, digo, nos defendemos. Exactamente. Algo más que me haya olvidado. Perdón, estamos hablando para, no jodamos, estamos hablando con un hombre premiado. Es verdad. Dos, con dos. No, el señor también, no quiero ser menos. Digo, pero, estamos, como dice él, pero estamos, ¿cuál te viste en Florencio hace poco? 2019. ¿Por qué factor? ¿Mejor actor? Nuestro hermano. ¿Por? Nuestro hermano. Nuestro hermano. Muy linda, muy linda. Me acuerdo, Clarito, por eso. Sí, sí. Me acordé. ¿Vos te premiaron más de una vez? Pero era muy joven cuando me premiaron. Se ve que fui como de a poquito perdiendo. En el 2006 gané revelación. Yo no fui en el 91. ¿Te das cuenta? Se ve que algo pasó. No, y después, bueno, nada, en la vuelta teatral siempre. Siempre con Texa, con Aristófanes, ahí. Y bueno, y ahora, incursionando como actor. Fede, perdón, pero ya que dijiste Aristófanes, tengo que hacerte una pregunta. Dale. Muy seria, que repercute en mi vida personal, sobre todo. Ay, ay, ay. Porque es el lugar, hay alguien, hay alguien que me está amenazando con que va a hacer carnaval el año que viene. Practica, ensaya, ya tiene parte de la coreografía en casa, lo hace a diario. Quiero decir que como parodista es muy buen actor, se evita, ¿verdad? Te amo, mi amor. Ahora, yo me pregunto porque yo no soy de tele. Si él se para ahora y muestra los pasos que hace. No, no, no lo permito, Seba. No se puede, Seba. Yo te cuido. Te cuida. No, porque yo estoy cuidando, Seba. No, porque me prepara, digo, igual no. ¿Vas a hacerlo? No, porque yo estoy preparando. Son muy buenos los pasos que me muestra Seba. Claro, ahí va. Ahora, pero ¿qué va a hacer el coreógrafo? Lo que pasa es que... Mentira que a vos te muestran la casa. Siempre, todo el tiempo. Seba, por favor, hablá. No, a ver. Yo simplemente empezamos a trabar una hermosa relación con Federico y yo, Liler Doni Perezoso, dije, che, bueno, acá, de acá para arriba. O sea, digo, ahora viene Aristófanes, Cosos, Carnaval, que esto, que lo... Y como que empecé a armar una coreografía, que es con la que yo arranco los ensayos, prácticamente todos los ensayos, y él no está muy convencido. Es muy breve. Bueno. O sea, él no está muy convencido. Ahora hablando con un hombre con una experiencia importante en parodismo. No, claro, claro. Si no está convencido. Él se ríe. O sea, digo, yo veo que... Pero es parodista, no humorista. No, bueno, está bien. No tenés que hacer reír bailando. No, pero... A ver, estás hablando con dos grandes parodistas, mi amor. Mirá que son segundos, ¿eh? ¿Te pongo música? No, no, él canta. No, yo la canto. Es completo. Yo la canto, es muy breve. La gente va a preparar. ¿Dónde estoy? Preparate, prepárate. ¿Estoy ahí? Vamos a hacer, pará, pará, pará. 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 Hay que mostrar los pies sobre todo. Vamos arriba, ahora. Dale, por ejemplo, dice... No dice a ver cómo suena esa bata, porque no es murga. Pero yo aparezco yo y hago... ¡Aristófanes! ¡Bien, mi amor! ¡Brillante! Es así. Pará, no tengo 45 años. Menos mal que sea Aristófanes y no agarrate a Catalina. Termina en Paraguay. Arranca y se va hasta Paraguay. Y vamos para un lado y para el otro. Ahora lo dice así de ese lado. No, pero... No, a ver. En serio, él lo hace antes de empezar. Ahora, eso que viste... Cuando viste esto, te convenciste más todavía que Aristófanes no debe salir. No vuelve. No vuelve. ¿No vuelve? No vuelve. Bueno, está muy reciente. Yo pasé muy bien este año en Los Momos, debo decir la verdad. Y nos debemos un asado con la barra de Aristófanes. Yo soy igual. No, pero vos no estás. ¿Vos vas a hacer el asado? No, yo hago una criolla para el... Hago un criollito. ¿No te gustaría ser en serio? Yo le estoy diciendo... ¿Te gustaría ser en serio? Sí, lo hacemos todo. ¿Cómo que no? Pero no divierte mucho todo lo que sea... No, no, está bien. Teatro, tablado, todo. Y bueno, más si tengo... Si va con mi corio, ganamos. Lo veo en el arranque. Cuando él pica es muy bueno. Lo veo muy cómodo en la barra de Aristófanes. Es verdad que pasé un carnaval bien distinto. La realidad es que nosotros teníamos un equipo armado que de verdad funcionaba muy bien en producción y demás. Pero cuando llega el momento, sos el director responsable. Y bueno, nada, ¿qué zapatos tenés puesto? O sea, ir a firmar toda la movida que genera. Y tal, la realidad es que este año no la viví. Y también me pude preocupar un poco más como actor, ¿viste? Y eso estuvo buenísimo. Entonces, si bien creo que nos tenemos que juntar y conversar, esa es la realidad. Pará, Fede, como carnavalero, sin duda Aristófanes quiso cambiar, meter un cambio, cortar transversalmente los parámetros de la parodia, del parodismo, como lo hicieron otros en otros años, pero la década pasada, si se quiere, Aristófanes planteaba algo diferente en el parodismo. Nunca los dejaron, los dejó el jurado, pasar de cierto puesto. ¿Eso influyó en que dejaran de salir? Sí, nosotros fuimos logrando cosas y siempre el hecho de que seguíamos laburando en el año y los viajes, las giras y eso, nos permitía, como nada, seguir con mucha fe. Hay una realidad económica también, nosotros hubo cuatro años seguidos que no pasamos a la liguilla. Nunca seguimos más de cuartos, o sea, ese fue nuestro máximo. Eso llama la atención. Bueno, está, pero al pasar a la liguilla realmente hay una diferencia económica entre no pasar y pasar, que uno o dos años es más bancable, cuatro años seguidos se transforma más Cuesta Río. Entonces, bueno, nada, eso sumado a otras cuestiones y desgastes y demás, en realidad la intención es frenar y ver un poco. La realidad también es que yo me bajaba a cada escenario y se me acercaban cinco o seis personas a vuelven el año que viene. Y a mí me dan muchas cosas, pero yo estaba vestido de momosapio, me entendió, si te da como rarísimo. Ah, te pasó este año. Y bueno, nada, y se me acercaban, me decían vuelven, así que es una puerta ahí que viene. Háblame un poco del reestreno. Reestreno, la cuartada, volvemos con la cuartada, estuvimos el año pasado en el Anglo, nos fue muy bien, nos fue divino, disfrutamos mucho. Estamos con Dana Lieberman, con Pablito Sasmendi, con Luciana González y yo. Y la verdad que nada, con muchas ganas de volver, volvemos este sábado al Anglo también. No, este sábado no el otro. No el otro, perdón, el 23. Menos mal que tenés a la secretaria acá. La patrona, la patrona. No me cambies el calendario, te lo pido por favor. Te juro que me pedí un susto, me ericé un poco en serio. Aparte fue firme. Yo dos semanas antes, yo ya estoy en el estreno. Claro, bien. Yo ya estoy en el estreno. Es un actor de método. Estuvo bien, porque si va a hacer este sábado no va a haber nadie. Lo otro que lo manejen otros. Lo otro que lo manejen, es por lo que él dejó de salir en Aristófano, ¿entendés? Exactamente. Justamente. ¿Para qué tengo a nadie? Justamente, o sea, claro. No, volvemos con la cuartada, estamos muy contentos con eso también, tenemos muchas ganas de... Hay unos cuantos restrenos que tienen que ver mucho con la misma producción, quizás, porque vuelve el secuestro, vuelve la obra que sale mal, vuelve la cuartada. ¿Por qué vuelven? Porque son taquilleros. No se funcionaron. La gente los quiere ver y hay que reestrenar. Bueno, pero sí, es que realmente la cuartada estaba prevista para cuatro meses, creo, y terminaron estando todo el año. Sí, correcto. Y muchas de esas veces con una sala que es grande a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchá, ¿van ahora para el teatro o no? Sí, tenemos ensayo. ¿A qué hora? Desde las cuatro, desde las cinco hasta las siete, pero nosotros vamos a una hora. Desde las cinco hasta que nos aprendamos la letra, todo de corrido. Bien, entonces, ¿por qué yo tengo más de todo el horario mío? ¿Por qué vos también tenés ensayo? ¿A qué hora? No, no, no. No, no, porque hoy estamos sin el gran Pablo Dive. Y ustedes están con el gran Pablo Dive. Exactamente. Sí, señor. Estrella de la publicidad ahora. Sí, es que es muy parecido a Darín. Claro. Él es muy parecido a Darín. Bien. Puede ser. Qué locura todo esto. Lo que sí tienen que recordar, y como dice mi querido amigo Sergio, los conmino a agotar El Anglo, el día 22 de marzo. Este sábado no, señora, como dijo Anaí, el otro viernes. Perdón. El viernes. Y el sábado estamos con la cuarta. ¿Qué querés? Dos obras. Sí, ya sé, ya sé que dos obras. Viernes y sábado. El viernes el estreno. Exactamente. Las 21 horas en El Anglo. Los esperamos ahí con la copia perfecta. Y al otro día. Y al otro día el sábado. Perfecto. ¿Qué fecha es? 23. 23. ¿Pasa un día? Ahí. Sí. La cuarta. La cuarta. ¿Y a ese rubín esto? La central de todo. ¿Está en el reticket? Por supuesto. Reticket, maestro. Qué grande. Esto lo grabamos, le pasamos la tanda. No, es que el año que viene, cuarto puesto. Ah, listo. Ah, listo. Tenés que abrirlos. Vamos a ver. Está claro, al final. Vamos a ponerte adelante. Vamos, Federico. Ay, ay, lo van a hacer los tres. Qué momento. Qué momento de parodismo. Vamos ahí. Porque necesito una promo para la semana que viene. Izquierda, izquierda. Izquierda. Ay, coreógrafo. Izquierda. Derecha adelante, derecha adelante. Derecha adelante, derecha adelante. Derecha adelante, derecha adelante. Entonces, y Aristófanes. Perfecto, chicos. Mirás al público. Tenemos que mirar al público. ¿Entendés? Una última, una otra más. Una última más. Porque viste que el saltito no es muy delante. Bueno, pará. Quiero demostrar que lo hacemos para el otro lado. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué te crees que no salgo? No arranques, no arranques. Vamos, vamos. ¿Cómo pensé? Sí, Aristófanes también va a visitar, mirá. Vamos. Aristófanes. Es impresionante. Perfecto. Maravillosa. ¿Cómo viste? Con Vicky Rodríguez. Rodríguez con la dirección de Pablo Díver. Díver. Claro que sí, claro que sí.